Bueno, bueno señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al mundo de las monedas y en el día de hoy os voy a enseñar esta monedaza de 25 pesetas de Juan Carlos I pero antes de nada tengo que avisaros de una cosa y es que ya están disponibles los soportes muchos de vosotros ya estabais impacientes a ver cuando salían a la venta o cuando salían a la venta pues bueno, ya están disponibles y van a estar en una cantidad de 20 unidades de cada uno así que si os interesa ya sabéis os dejaré el enlace abajo en la descripción y en un comentario fijado para que les echéis un ojo y también os quería comentar otra cosa y es que también muchos de vosotros me decís que me queréis enviar una moneda que la enseñe en el canal y bueno, para todos aquellos que me queréis enviar alguna moneda o alguna otra cosa una carta comentando vuestra experiencia o lo que queráis os voy a dejar también una dirección a la que me podéis enviar todas esas cosas os la dejaré también abajo en la descripción pues aquí tenemos la moneda, es esta del año 2000 de 25 pesetas y como podéis ver tenemos aquí a la derecha el busto, el retrato de Juan Carlos I y arriba también escrito Juan Carlos I y España a la izquierda y si le damos la vuelta podemos ver 25 pesetas, la corona real y la insignia orden del toison de oro como veis aquí aparece la mitad derecha del collar del toison de oro que aparece también en muchas otras monedas por lo menos que yo recuerde la reina Isabel II también le aparece este collar en algunas monedas y me imagino que en bastantes más porque se remonta a Felipe III el toison de oro se trata de una orden de caballería que se remonta al año 1429 y que fue creada por Felipe III, el duque de Borgoña y conde de Flandes es una de las órdenes más antiguas de Europa y con más prestigio y su historia está ligada a la dinastía de los Habsburgo y por herencia a la corona de Austria y España fundada tras el matrimonio de Felipe con Isabel de Portugal se caracteriza porque siempre vuelve a casa ya que los caballeros que la lucen deben devolverla tras fallecer a diferencia de otras órdenes ligadas a un país o un territorio el toison de oro está vinculado a una casa dinástica en este caso la casa de Borbón y no se divide en clases, medallas o cruces solo tiene un nivel, el caballero de collar el toison de oro se trata de un collar de oro engarzado con las armas de los duques de Borgoña al final del collar cuelga un bellocino de oro el mítico símbolo que persiguieron Jasón y los Argonautas por lo que representa el heroísmo y la prosperidad cada uno de sus eslabones forma una doble B inicial de los Borgoña entre las que se insertan llamas como símbolo de la rapidez de la guerra como veis es una moneda pequeña pero que guarda muchísimo significado en su interior si te ha gustado el vídeo ya sabes dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente chao chao